Veo mucha gente sufriendo por mí y yo feliz porque es que me gusta, me gusta. Yo lo hago a propósito. Yo tengo el dinero y el tiempo para estar de aquí arreglada, súper plástica, como muchas. Tú me entiendes, aquí en Instagram. Y yo no me paso el peine y el cepillo a propósito para gozar con los comentarios de las sufridas. Ay, pero peina esa peluca, pero maquíllatela, pobre. Es a propósito para verlo a ustedes, a dónde están las almas de ustedes y los sentimientos de ustedes. Y yo para entretenerme y gozar con ustedes, viendo porque, dime, yo no sufro, mi amor, por nadie. Ustedes sufren tanto por mí. Y vuelvo y le repito, si están preocupados, bastante caro que me cuesta arreglarme. Las pelucas, para esos criticones que les molesta mi vida, que están preocupados por mí. Mira, los psiquiatras, los psicólogos cobran por secciones, los más baratos son 250 dólares por sección. Porque el mío, mi favorito, que lo amo, eso es lo que me cobra cada vez que voy a verlo. Ah, que lo amo. Este, si quieren el número, me avisan. ¿Qué te digo? Las pelucas, aparte de comprarlas, comprarlas, me gustan de 500 para arriba. Entonces, tú supiste, para ponérmelas son 150, para peinarlas, pegarlas, peinarlas, todo son 150. Los que están preocupados mensual de comida son como mil y pico, como mil. A veces cuando no quiero gastar mucho son como 600 mensual en comida. La escuela de mis hijos, las clases privadas son 350 para los que están preocupados. Los cansorcillos de las clases de mis hijos que están preocupados, de por Dios, para que me ayuden, para que dejen de preocuparse. Para entonces yo ir más suave y dejar de preocuparme yo, porque tengo ayuda. Entonces, no, esos que están preocupados, óyeme, esto tiene solución a los que están preocupados. Ay, ayúdenla a eso. Esto tiene solución. Yo le pongo mi cashá y yo le reporto y se lo pongo y le mando todos los gastos que yo tengo y las preocupaciones, que no son ustedes. No son ustedes, al contrario, ni sus opiniones. Porque con las opiniones de ustedes, para bien o para mal, yo no deposito en el banco. Entonces, dime, ¿cuándo ustedes se van a alcanzar? Porque yo voy a seguir, yo voy a seguir, hasta que ustedes entiendan lo que es la real. ¡Buen día!